Bueno, pues ya estamos aquí con el tamaño oficial del programa. Seguimos con los empleados del año, Ángel. Seguimos con otro de los descartados. Otro descartado, sí. Estamos ya en la recta final, ¿eh? Siempre había querido decir esto, no sé por qué. Sí, lo de recta final. Estamos en la recta final, sí. Bueno, de mi carrera. Otra mujer, otra mujer, otra mujer que no será empleada del año. Atención. Otra que se queda sin título es Marisa Martín Blasque. Tampoco, nuestra amiga Marisa, tampoco decimos eso, pero en realidad la mitad no saben ni quién es. Fíjate lo que te digo. Bueno, ¿por qué? Porque Marisa tiene una capacidad para crear debates interesantes. Sí, te cuento. Hace tiempo aparecieron unas grabaciones ilegales que le habían hecho a Julián Muñoz y a Isabel Pantoja. Pues las típicas conversaciones que tenían ellos, pues conversaciones súper fascinantes. ¿Cómo estás? Pues aquí, en la cárcel, ¿no? Bueno, entonces le hicieron unas grabaciones ilegales y Marisa nos planteaba lo siguiente. Mira. A mí me parece que, como decía Paloma, es ilegal tanto grabar como escuchar o difundir las conversaciones de dos personas privadas. Pero yo les pregunto a ustedes, si ahora mismo yo les dijera que tenemos las grabaciones de Isabel Pantoja y Julián Muñoz, ¿ustedes tendrían interés en oírlas? Sí. Bueno, pues esa es la pregunta y ahí está el debate. Ya te puedes morir tranquila, ¿eh? ¡Joder! Bueno, pues esa es la pregunta y ahí está el debate. Eso no es un... Menudo argumento de mierda, Marisa. Madre de Dios, la gente quiere escucharlo y mi obligación es darle a la gente lo que quiere. Pues si tu obligación es darle a la gente lo que quiere, Marisa, hazme un favor. Hazme un favor. Deja tu parte del programa a grupos de música que estén empezando. Anda, deja la televisión, hazme ese favor. Pero Marisa tiene una cosa buena y es que ella no se deja... Ella se deja en ridículo a ella misma. Que esto siempre es bonito. Cosa que no hace el siguiente presentador, que tampoco será empleado del año. Me estoy refiriendo a... Atención. Santi Acosta. Santi Acosta... Santi Acosta tampoco, tampoco va a ser empleado del año. Casi lo consigue, casi lo consigue por su sinceridad. Por no poder evitar decir en directo lo que todos en casa estábamos pensando. Santi entrevistó un día a Sonia Monroy, que contaba esto. Sonia, mira. Yo quiero decir, ¿vale? Yo quiero decir que cuando tú te gusta una persona y cuando tú sientes una atracción, perfectamente puedes estar con esta persona sin tener sexo. ¿O no? Hombre, pues no sé qué has ocurrido. Pues que no sé que te diga, pero mi primer novio estuve tres años con él y no tuve sexo hasta los tres años. La última... Perdona que te diga. Perdona que te diga. Estuve tres años con él y no tuve sexo hasta los tres años. Eso sí, fue echar el polvo y romper. O sea, que sería un polvo... Un polvo de mierda. Vamos. Pero Sonia, de todos modos... Perdón, perdón, perdón. Perdón. Estoy diciendo tacos aquí. Madre mía. Igual hay niños. Una noche como esta, igual hay niños viendo este programa. Y... Pues si hay niños viendo este programa, estarán en el hospicio. Porque con sus padres, no. Vamos. Un padre que deja a su hijo ver esto, mal padre. Bueno. No hablemos de Sonia, que no es lo importante esta noche. El importante es Santi, que al escuchar este comentario, no pudo evitar decirle esto. Mira. Y seguramente a muchas personas de las que están en su casa también les ha ocurrido. Seguramente, seguramente. Hay mucha gente que le ocurre eso, sin duda alguna, Sonia. Pero habitualmente eso le pasa, por ejemplo... O sea, ¿te acuerdas de la virgen de la casa de tu vida? Sí. Pero también estamos hablando... Alguien que mantiene... Alguien que mantiene... No, pero a ver, ya que me estás atacando y me quiere defender, ¿vale? También estamos hablando de más de hace 11 años, ¿entiendes? Pero en ti... ¡Madre mía! Sinceramente, Sonia, de hecho, no me lo creo. De hecho, me extraña que cuando cortemos para la publicidad no te tires a uno del público. Fíjate lo que te digo. Santi, por favor, corrige, corrige eso para el año que entre. Yo no vi la entrevista entera, pero viendo el tono de Santi, no descarto que la despedida de Sonia fuese en plan... Y ahora vete de mi plato, zorrita. ¡Ah, Ángel! Vale, vale, vale. Sí, vale, perdón, perdón, se me ha escapado. Vamos a por algo un poco más relajado. El tipo que te voy a enseñar ahora también, también estuvo a punto de ganar, pero no me parecía justo que alguien ganara por pesado. Si antes era Enrique con su presunto, ahora es el turno de quedar eliminado y por tanto se queda sin título de empleado del año. Sergio Aris. Tampoco, tampoco es ganador. Sergio Aris con su gran frase a día de hoy. Mira. El caso es que ella ha tenido que firmar, a día de hoy ha firmado... Señor, con 100 cargos pendientes en la calle, a día de hoy, paseando, tirando explicaciones sobre su negocia. Evidentemente no era nada legal, a día de hoy, desde el año que entró Jesús Gil, hasta el día de hoy... A día de hoy, a día de hoy... Y traslado la información que esa vergüenza de Marcos me ha dado, al día de hoy, sí o no. Pero a mí, como ciudadano... Esto es a día de hoy así. Esto hay que decirlo, a día de hoy, a día de hoy... Estoy diciendo simplemente que a día de hoy... Perdóname, déjame terminar. Déjame terminar. A día de hoy... Déjame terminar. A día de hoy... 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 Yo considero que ahora mismo lo está diciendo, la verdad. Sergio Alís, te digo una cosa. A día de hoy me sigues pareciendo igual de pesado que hace ocho meses, tío. Oye, ¿quién queda por salir? Tanísimo como Dios. Que de momento hemos descartado... A ver si lo podemos ver en la pantallita. Hemos descartado... Ah, mira, a Ana Rosa Quintana, a Gemma López, a Carmen Alcaide, a Enrique del Pozo, Sonia Ferrer, Pepa Jiménez, Marisa Martín Blázquez, Santiago Costa y Sergio Alís. Sí, maravilloso. Parece el tablón de un asesino en serie. Que entras en la habitación y te doy todas las fotos ahí. Pues este ya me lo he ventilado. Pues puedes tachar a otro. Puedes tachar a otro del grupo de los que no van a ser empleados del año. Puedes tachar a Lidia Lozano. Lidia Lozano tampoco. La verdad es que Lidia es una de las que más méritos, más méritos ha hecho para conseguir el título, pero no ha podido ser. Vamos a recordar uno de los mejores momentos de Lidia. El momento en que Lidia nos demostraba que ella, periodismo, igual sí que ha estudiado, pero lo que son las matemáticas, ahí igual ya... Ahí igual la clase no fue cada día. Mira. Me gustaría que porque hoy no nos ha dado los datos, de cómo, dónde, cuándo y a qué hora. Las cinco W dobles del periodismo. Quiero saber dónde pegó Ernesto Neira, a quién pegó, cuándo pegó, en qué situación pegó y en qué lugar. Quiero las cinco W dobles de un periodista. Quiero las cinco W dobles de un periodismo. ¿Cómo, dónde, cuándo y a qué hora? Muy bien, Lidia, claro que sí, campeona, enhorabuena. Te digo una cosa, yo creo que el problema es que Lidia sigue siendo una niña. Sí, tras esa fachada de mujer dura y agresiva se esconde una niña pequeña. Si no me crees, haz la prueba cualquier día. Acércate a Lidia y pregúntale cuántos años tiene. Te lo digo en serio. Me juego lo que quieras a que te dice, tengo estos. Sí, me juego cualquier cosa. En fin, siguiente nominado, siguiente nominado. Me pasa un poco como con Lidia. Tenía muchos números para ser empleado del año, pero me parecía demasiado agresivo. Demasiado agresivo para acabar con él. O sea, no para acabar con él de matarle. No, sino que me parecía agresivo hacerle ganador. Tampoco será empleado del año, atención, Diego Arrabal. Diego Arrabal tampoco será empleado del año. Diego Arrabal siempre ha demostrado tener un carácter fuerte, pero sus más grandes demostraciones fueron con Aida Anízar en el programa A tu lado. Sí. Recordemos la contundencia con la que Diego le decía a Aida lo que pensaba de ella. Mira. Y yo te diría, yo te voy a decir otra cosa y se me pasa por la cabeza cosas que no me gustaría decirte. Que no me gustaría. Pero es muy fuerte y es de muy mala persona echarme a mí la culpa de la muerte de tu amiga. Eso es de muy mala persona. Y verdaderamente de una gran hija de puta. ¿Vale? ¿Cómo has dicho? Concentar con detector no es nada fácil. A una serie de preguntas. Pero que ese es mi papel. Que hoy se van a resolver. Ese papel es mío. Ese papel es mío. Ese papel es mío. Ese papel es mío. No, no, no. Ese papel es mío. Pero ese papel es mío. Por favor, tengamos la fiesta. Ese papel ahora se te devuelven. Ese papel no es que se le dejo. Que me lo des. Que me lo des. Que se arregle en ello. Que me lo des. Madre mía, Diego. ¿Y cuáles son las cosas que te pasaban por la cabeza y no querías decir? Porque, vamos, si hija de puta no estaba en ese grupo, ¿qué hay más grave que hija de puta? Vamos a comer mierda. Uy, perdón. Sí, eso es peor, sí. Vamos, sí. Estoy seguro. Te digo una cosa. Después también me gusta la reacción de Diego con los papeles. Estoy seguro de que Diego de pequeño era el típico niño que te cogía el sacapuntas y cuando le pedías que te lo devolviera se lo pasaba por el culo para quedárselo. Ahí. Ah, ¿lo quieres? Pues ya no. Bueno. Sí, sí, sí. Sí.